Bien, yo creo que ya podemos darle la vuelta a la hoja, con el tema de Arenal, la problemática que hubo, ya sabemos los proyectos que hiciste después de eso, y pues aquí es donde viene la parte bonita de la historia, cuando empieza tu contacto para irte a Estados Unidos, obviamente es una noticia bonita que a la gente le gusta escuchar, jugadores que se van al extranjero, un equipo estadounidense, un grupo femenino de tanto nivel, entonces tal vez si nos puedes contar, ¿cómo empezó todo? Vos tocaste las puertas, ellos te llamaron en Vancouver desde antes, ¿cómo fue que empezó todo? Todo empezó con el primer contacto, cuando vinieron como visores para Google Consultants, tuvimos el primer contacto ahí, bueno Mónica habló con la entrenadora, después la entrenadora tuvo contacto conmigo, estuvimos hablando, conversando, después de Vancouver ya sí fue más fuerte las conversaciones y de ahí sabíamos que yo por ser una jugadora ya un poquito de 22 años y también tenía muchos créditos en la universidad, era un poco complicado saber cuántos años iba a tener de elegibilidad en Estados Unidos, en este caso fue solo un año y ella apostó a darme ese año, confió totalmente en mí, y ella lo que busca en ese momento es el campeonato, el año pasado es la universidad, lo pudo super cerca, perdieron creo que 1 a 0 en la final, es un equipo que lo conozco, puesto que mis compañeras Christine y Carol están allá, y la verdad muy contenta, el acto de la entrenadora tanto como los asistentes y en sí, los de asesorías internacionales me han tratado súper bien, y la verdad es súper contenta, ansiosa por irme, por trabajar y por ganar el campeonato, que es la meta más importante. Sí, claro, esa era otra de las preguntas que yo te tenía para más adelante, pero me gustaría que la ampliáramos, vos vos sos consciente del éxito que tuvieron el año anterior, Carol y Christian allá por la NTW, de las que no fueron solamente mencionadas como figuras de su equipo, sino como figuras de toda la conferencia, eso te motiva, obviamente, pero te mete más presión para cuando llegues al equipo. Claro, digamos, no es presión, sino lo siento como un reto, y a mí definitivamente me gustan los retos, la entrenadora me lo dijo desde el principio, este equipo está para ser campeón, yo lo ataje a usted para ser campeona, y la verdad, no presión, pero sí lo siento como un reto interesante, me gustan los retos, y la verdad es que estoy dispuesta a asumirlo de la mejor manera, o sea, dispuesta también junto con mis compañeras a ser las mejores, o sea, yo siento que el fútbol femenino costavista tiene que, sea donde sea, sobresalir, seamos tres, seamos dos, seamos uno tiene que sobresalir, y ojalá que sea de mano de nosotros que podamos llegar a ese campeonato. ¿Conoces, me imagino, sobre las diferentes reglas que tiene por allá el soccer, como le llaman al fútbol, con lo que es el tiempo en cuenta regresiva, que se acaba cuando, que lo detiene cuando el balón sale y todo eso, de creer que nos va a costar acostumbrarte, o es algo secundario? Bueno, es algo secundario, pero también hay que tomar en cuenta que es algo que te va a afectar el principio, porque es algo muy, muy diferente. Me he informado con mis compañeras, de más o menos, y ahí vi unos partidos, pero, pero, sí, el principio todo es nuevo, era ahí como cambio, y va a haber sus complicaciones, pero yo espero que no sea un factor muy importante para que nos afecte, bueno, que me afecte a mí, en este caso, para poder practicar el fútbol. Siempre con el tema de, de la, de la universidad, tu paso a Estados Unidos, hay una pregunta, pues, que ya es un poco más desde el lado, desde el punto de vista humano. Tu familia, ¿cómo ha tomado el hecho de que, que no solo te vas a jugar un partido, o que ya te vas a vivir, desde tu vida, ya, ¿cómo lo han tomado ellos en tu casa? Bastante bien, la verdad es que, bueno, ya yo estuve seis meses allá, en Estados Unidos, trabajando con diferentes universidades, y la verdad es que, muy bien, ellos me apoyan al cien por ciento, saben que es una oportunidad que, o sea, hace muchísimo tiempo estoy buscando, y la verdad es que, muy contentos como yo, me apoyan al cien por ciento, un poco en nostalgia, obviamente, siempre, siempre está presente, pero, de verdad a Dios, me he tenido muchísimo apoyo de mi familia, muchísimo apoyo de mis amigos, de mis amigas, de todo el mundo, la verdad es que, que todo el fútbol, todas mis amigas del fútbol, me han dicho que, que es una oportunidad que tengo que aprovechar, y que la he buscado desde mucho tiempo, entonces, el apoyo siempre ha sido fundamental por parte de todo el mundo. La Universidad de Virginia, Commonwealth University, ¿correcto? De la ciudad de Virginia, ya en Estados Unidos, Richmond, ¿correcto? ¿Y has estado por allá? ¿Nunca has estado? ¿Conoces algo? ¿Has leído algo sobre la ciudad? Bueno, sí he buscado, sí he visto, pero más me dejo de ir por lo que me dice Karen, Sí, es verdad, sí he estado en Estados Unidos, lo más cerca de vivir en el estado es en Washington, pero, no, no, la verdad es que no conozco nada, voy, voy ahí sobre, sobre, a conocer, a conocer más que todo y a disfrutar cada momento que estoy allá, por el momento puede ser solo un año, entonces, la verdad es que es a disfrutarlo, a disfrutar el año que tengo, y aprovechar, ¿verdad?, cada oportunidad que pueda salir por allá. O sea, hemos visto jugar en casi que todas las posiciones de la cancha, y cuando llegues allá a Estados Unidos, ¿dónde esperas que te pongan tus entrenadores? ¡Qué buena pregunta! Porque, estuve con, es que mi entrenadora me pregunta, y ese partido donde jugó, y ese partido donde jugó, donde, ella me dio a jugar acá, me dio a jugar adelante, me dio a jugar en el medio, la verdad, no sé dónde me va a poner, pero ella me dijo que estuviera tranquila, que en cualquier posición que me pusiera, yo ya sabía que confiaba, que tenía 100% la confianza de ella, en mi casa me gustaría jugar adelante, pero, no sé, puede ser que la compañera es Karol atrás, entonces, no me disgustaría, porque ya con Karol he trabajado, el partido contra Estados Unidos fue una experiencia inolvidable para las dos, entonces, me gustaría más ver adelante, pero, sinceramente, no sé qué posición iré a jugar allá. Perfecto, Wendy, te cambio el tema, porque era una pregunta que no tenía preparada, no tenía establecida, pero, ahora que te vas para Estados Unidos, y el asunto de selección nacional, como vienen los Juegos Olímpicos y todo eso, hace poco se dio la noticia de la FIFA, que cambiaron el número de equipos clasificados al Mundial para Canadá 2015, y le otorgaron a CONCACAF media plaza más, con reflexión contra Sudamérica. ¿Cómo tomas eso? ¿Crees que eso le doy las puertas a Costa Rica? Claro, muy motivante, la verdad que cuando me di cuenta, bueno, desde el Proolímpico hasta el Premio Mundial pasado, nosotros teníamos la condición de que nosotros íbamos a pasar por ciertas situaciones, y pues, siempre nos quedamos en el camino. Bueno, ahora yo siento que es poner las barbas en remojo, y saber que es totalmente posible, o sea, el último partido jugamos contra Estados Unidos, para clasificar a los olimpiados, hemos dicho que está, que le demuestra a todo el mundo lo que somos capaces, o sea, sin recursos, sin muchas cosas, tal vez que son fundamentales, pero somos capaces, o sea, aquí en Social Rica hay un fútbol de calidad, y yo siento que esa media plaza no va a ser ni para nosotras, va a ser, creo que para México, porque nosotros en el examen para Canadá 2015 nos vamos a clasificar, no tengo la menor duda, yo sé que es un proceso largo, tedioso, pero tenemos que saber que un mundial mayor es posible, es muy posible, pero también no depende solo de nosotras, tiene que, tanto la federación como son entre esos organizativos, tiene que saber que, que, que creer en nosotras, tiene que saber que, que nosotros tenemos el potencial para ir y para hacer un buen papel. Incluso estamos hablando, estamos hablando de que Canadá ya los tenemos clasificados como aficiona, entonces tenemos tres plazas completas, más un despechaje. Correcto, o sea, imagínate, digamos que nos estamos peleando el campo, y tres elecciones, y neodia, entonces, ahora es cuando, o sea, tenemos que saber que es posible, creerlo a nosotros como jugadores, también como la federación y las organizaciones, saber que, que, que si creen en nosotras, nosotros hacemos un excelente papel. Bien, ya para ponerle punto final a la entrevista, vos, inconscientemente, o, o, o más bien, inconscientemente, te has dado cuenta, y si no lo sabes, te lo digo, sos figura, para muchas chiquitas que vienen de abajo, tanto a las que has dirigido, a las que has entrenado, como a las que te vieron por tele, y te vieron en los medios, ¿qué mensaje les dejás a ellas, en, en este país, que, que todavía es difícil para la mujer jugar fútbol? El mensaje es que luchen por lo que quieren, por el sueño que tienen, la verdad es que, ese fue, siempre mi empuje, para, hoy, llegar a la selección, estando en la selección, y hoy, que, ya faltan menos de tres días, para, para que salgan al país, y cumplan mi sueño, mi máximo sueño, que es jugar en Estados Unidos, y apuntar más alto, no sueño, solo con jugar con Estados Unidos, sueño con jugar, en Europa, o en el país que sea, siempre hay que soñar en alto, la verdad les digo, que, que es un camino complicado, es un camino difícil, de altos, de bajas, de momentos, de todo, a ver, pero que apunte siempre a lo más alto, que, que poco a poco, pasito a pasito, ese, ese empuje, ese sueño, lo hace llegar hasta donde, hasta donde estoy yo, y pues, todavía, y todavía esperando más. Bien, ahí teníamos el mensaje de Wendy Costa Salas, la jugadora contarecente, que pasará ahora el fútbol, de los Estados Unidos, en la liga universitaria, con el BPU, de Virginia Richmond, aquí en FUTM, Costa Rica, la despedida es de parte, de Giovanni Jiménez, nuevamente, muchas gracias Wendy, esperamos, aunque estés allá en Estados Unidos, seguir contando, siempre con tu presencia, en nuestro medio de comunicación, cuando te contactemos, ojalá podamos hablar a distancia, para estar siempre al tanto, de lo que estés haciendo por allá. Claro, yo, más bien, muchísimas gracias a vos, por sanarnos 150, y por eso, hay ganador que hacer, con el fútbol femenino. Muchas gracias Wendy, es un placer trabajar con ustedes, y de esta manera, nuevamente, me despido, muchas gracias por haber seguido, esta entrevista, a nuestro medio de comunicación, después de ingresar, en nuestro sitio web, www.futfemeninocr.com, para cualquier consulta, está el correo electrónico, futfemeninocr, arroba gmail, junto con, muchas gracias, por estar escuchándonos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.